Esto es Estrellas y Estrellados, lo blanco y lo negro de los famosos, todos los detalles y las consecuencias de los más sonados escándalos, pleitos, enfrentamientos, mentiras y verdades de quienes son Estrellas y Estrellados. Conducido por Alfredo Adami y Andrea Legarreta, Sábado 15 de la noche, Canal de las Estrellas.